Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos al Jueves Retro de Fórmula Espectacular. Yo soy Flor Rubio y les doy la bienvenida a nuestro programa de radio, un ejercicio de espectáculos al mediodía, ya lo sabe, al estilo de Fórmula Espectacular. Así que te invito a que te quedes con nosotros, a pasar dos horas muy a gusto de plática rica, noticias, comentarios, audiencias y bueno, de muchísima diversión. Gracias por estar con nosotros en el hashtag, abriendo la conversación. Ya saben que me pueden escribir, me pueden regañar, me pueden criticar, me pueden sugerir, me pueden aportar una nota, me pueden contar un chisme, algún trascendido, lo que ustedes quieran. Y entre todos, entre todos, como se hacen los programas el día de hoy, entre todos, abrimos la conversación y hacemos un gran, gran, gran programa de espectáculos. Le doy la bienvenida a mis compañeros que poco a poco se van conectando por la vía digital a través justamente de la señal de Grupo Fórmula. Y bueno, probando, probando, probando. Joel, ¿ya estás conectado? ¿Cómo? Ya estamos aquí, mi querida Flor. Buenos días a todos. Buenas tardes, mejor dicho, ¿verdad? Y bueno, pues resulta que el productor Juan Osorio pues ya habló sobre este cambio, ¿no?, de planes para su próxima protagonista. Y bueno, porque recordemos que iba Livia Brito y finalmente ayer Televisa pues anunció a Ariadne Díaz, pues ya don Juan Osorio ya dijo cómo estuvo todo, ¿verdad? El por qué y todo esto. Les vamos a tener esa información, querida Flor. Claro, en un momento platicaremos de esto, que es bien interesante lo que declaró Juan Osorio y que ayer nosotros nos adelantábamos, Joel, en nuestro análisis crítico, nos adelantábamos a lo que Juan Osorio justamente explicó. Pero bueno, le doy la bienvenida también a Satona Las Chiapas. Ya está conectado con nosotros Miguel Ángel Maldonado, Chiapaneco. ¿Cómo estás, Chiapa? Súper bien, mi queridísima Flor, pero ¿qué crees? Que ahorita estoy en Chiapa de Corzo, porque ni te traigo información de Chiapa de Corzo, porque estoy acompañando a Carlos Macías que va a grabar un nuevo video y traigo información de Verónica Castro y de Cristian Castro en boca de Carlos Macías, es lo que me comentaba. Pero bueno, también traigo información de la reseña de la peli Amores Modernos de Ilse Salas y Ludwig Capaleta. Y tenemos que hablar del teatro, de Teatromex, de Tina Galindo, de Rubén Lara y de todos. Claro que sí, mi querido Chiapaneco, que hoy es el día indicado justamente en donde aparentemente pueden regresar los teatros en nuestra Ciudad de México con el semáforo naranja. Pero ya sabemos todos que en la práctica eso no va a ocurrir porque los productores tienen que prepararse justamente para ofrecer las medidas de higiene que están solicitando las autoridades y que además es lo correcto y lo necesario para ofrecer al público que decida ir al teatro. Entonces, aunque de forma oficial ya está autorizado, bueno, pasarán algunas semanas y cada productor se toma su propio tiempo para regresar. Algunos lo harán en octubre. Jorge Ortiz de Pinedo ya nos dijo que tardará un poco más. Entonces, bueno, más adelante hablaremos de eso. No sé si ya esté con nosotros mi querido Mario de la Reguera. Sí, es así. Efectivamente, iba yo a comentar y agregar más sobre teatro. Pues lo que ya sí están muy preparados es Mariana Garza y su ex esposo, Pablo Perrón y su hija. Ellos sí van a subir al Teatro Milán. Yo creo que van a ser los primeros productores que van a presentar porque los demás están posponiendo porque hay muchas restricciones todavía que tienen que superar. Entonces, pues más adelante hablaremos de la obra que van a presentar en el Teatro Milán. Oye, Mario, pero ¿habrá algún productor que regrese hoy? ¿Tú sabes? ¿Alguien que decida? No, fíjate que no. Hasta ahorita no. Nadie, 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 nadie. Que yo sepa. Nadie, ¿eh? Todos. Pues es que tiene... Yo pensé que iba a ser Quiroz el primero y ni él no ha dicho esta boca es mía. Entonces, pues realmente así que digas ya a base del estreno, ¿no? No, no hay ninguno, ¿eh? Hasta ahorita que yo sepa, no. De los, al menos de los más importantes, ni Sergio Gabriel, ni Tina Galindo, Morris, en fin, ¿no? Este, Alejandro Gould, en fin, todos ellos se están posponiendo este, su regreso, pero, pero lo importante es que ya, ya, ya le dieron el visto bueno y van a hacer hasta lo imposible para superar todos los retos que se le están presentando para poder abrir ya las puertas. Pero yo creo que esa ya es ganancia, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Sí, adelante, Tapanico. Ah, que este, que justamente hoy es el día en que ya, o sea, se corta el listón, se puede decir que reinaugación, pero eso no quiere decir que se abrían el mismo día de hoy. Porque recordemos que también están el teatro del Centro Cultural del Bosque, donde están todos los teatros que dependen de lo que antes era con la culta, tienen miedo todavía. Como ya lo expresó Tina Galindo, porque no se va a exponer con Sugar, como ya lo expresó también Rubén Lara, que lo habíamos comentado la semana pasada. Rubén Lara, por lo que me dijo él, se va hasta el próximo año, porque, qué bueno, aplauden que la exhortación hacia el gobierno se haya cumplido, el gobierno ya se dio, pero ahora hay que, lo que están ellos enfrentándose ahorita, el público, el público que tiene miedo, mi querida Flor. Lo que hay que decir, y hay que ser claros en eso, es que una cosa es que ya se tenga el permiso para regresar a la actividad teatral, el permiso gubernamental en medio de la pandemia, y otra cosa muy diferente, que los productores estén listos, porque también hay un factor económico que les juega en contra a todos los productores, y es que la gente todavía tiene desconfianza y miedo de ir a los teatros, y como el aforo permitido es muy pequeño, arriesgar toda una producción para no tener gente es bastante delicado, y por eso creo que se están tomando su tiempo productores como Jorge Ortiz de Pinedo, como Alejandro Gou, como Tina Galindo, y yo creo que la parte económica influye mucho, querido Joel, te dejo la transmisión. Por supuesto, adelante querida Flor, efectivamente, porque además recordemos algo, Guillermo Weichert nos había comentado en este espacio hace algunos meses, que el plan que él veía para traer de nuevo al público, compañeros, era bajar los costos, pero entonces viene la pregunta, ok, tengo que bajar los costos, pero al mismo tiempo tengo que invertir en equipos de sanitización, en las cámaras que van a medir la temperatura, y todo esto, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero, además sin la garantía de que el público regrese? Es ahí la disyuntiva, ¿no, don Mario? Sí, exactamente. Ahora, hay otros productores como Juan Torres, que por ejemplo, La Jaula de las Locas no va a regresar porque es una gran producción, sin embargo, piensa hacerlo con una obra más pequeña que pueda presentarla. Hay grandes producciones, por ejemplo, Sugar, me imagino que Jesucristo Superestrella, que por ejemplo, Jesucristo Superestrella para noviembre ya está anunciando que ya regresa, pero bueno, la verdad, la verdad, es una muy buena noticia de que ya hayan levantado el semáforo para que se pudiera esto presentar, ya sabemos que todavía no es el semáforo que queremos el verde, pero bueno, ya en el que está, ya hay permiso y eso es ganancia. Oye, Chapa, el otro punto son los teatros independientes que también han salido a denunciar que están al borde de la quiebra. Así es, mi querido Joel, es que mira, tenemos que recordar, y ya esto se ha venido comentando, lo hemos venido comentando, el socio, más bien no es socio del teatro, del mundo del teatro, es el abastecedor, que es toda esta empresa sanitizadora, todas estas empresas son las que van a llevar una ganancia, pero no van a contribuir con nada, ¿sí me entiendes? Porque entonces, si yo soy productor de teatro, tengo que comprar todos estos productos, pero pues, estos productos, los empresarios de estos productos no me están aportando nada, me están vendiendo, y entonces yo, es un gasto extra para el productor de teatro. Y ese es el primer, lo primero que se enfrentan nuestros queridos productores, el segundo es el público, convéncelo. No es lo mismo que vayas a un concierto musical, donde puede haber sana distancia, y donde hay chupesito, y el chupesito como que te da valor, como que, no sé, y lo digo yo, que hoy que viajé, que viajé ayer de Tonalá, es mi primer viaje a Chiapas de Corzo, está a escasa dos horas, yo venía con un miedo, joven, es mi primer viajecito. Como el que se está viviendo en todo el país, Chapán, Nico, pero ahorita platicamos al respecto, si les parece, porque ya nos está sorprendiendo la primera pausa de este programa, pero regresamos al jueves retro de Fórmula Espectacular, no se mueva, por favor. Ah, caray, caray, ahora sí, me sorprendió mi querido Inge, porque no sé quién puede ser, don Mario, ayúdeme. Pues no, es una canción muy padre, realmente, también se me olvidó también ahorita quién la están cantando, pero son estas canciones peruanas que nos llegaron en determinado momento. Ya, ya, mi conciencia me está pasando el tipo, o sea, mi Inge, ¿verdad?, me dice que es Sergio y Estíbalis. Sí, Estíbalis, de Amelia, Amelia, sube, que sube, sube, que baja. Oye, muy divertida la canción. Es muy buena, muy buena, hubo mucho éxito. Es como la historia de la vida del Chapaneco, de Amelia. Sube, que sube. Entonces, mira, y baja, y que baja, y todas las cosas. Mario, sí me dijeron que estuviste ayer, Mario. Oye, Chapaneco, ¿quieres concluir un poquito lo que nos contabas de tu viaje, por favor? Así es, mira, fíjate que justamente yo vine con mucho temor porque es la primera vez. Aquí, por ejemplo, tuve que llegar primero a Tuxla Gutiérrez. La gente se está cuidando, como no tienes idea, aquí en Chapadecorso también, que golpeó muchísimo. Pero aún así la gente tiene muchísimo miedo. Y para mí, que fue mi primer viaje, entonces venía yo así como, uy, 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 uy. Y este, entonces, el mundo del teatro va a ser lo mismo. Que finalmente, Joelito, Mario, y vamos a una pequeña bohemia, con sana distancia, como que hay un chip, o sea, porque esto también es psicológico, es emocional, en el sentido de los miedos, finalmente, ¿no? Como que con un pequeñito agarras valor y todo, pero en el mundo del teatro no puede suceder eso. Entonces, mira, es una pena, porque lo que hablábamos con Guillermo Víger, con Rubén Lara, que hay que pensar, que hay que apoyar, sí hay que apoyar al mundo del teatro. ¿Por qué? Porque la derrama económica, empecemos que no es solo porque gana la protagonista, el sueldo de la protagonista que le paga a su asistente, ¿verdad? No, desde el franelero del viene-viene, de los que venden chicles afuera de todas las edades, ellos también hacen su fin de semana. Esa es su ganancia, Joelito. Claro, mira, aquí Alfonso Amaya dice que justamente es tiempo en que todos los involucrados en el teatro se pongan la camiseta, ¿no? Y dice que él cree que los productores en este momento tienen que bajar los costos y que, bueno, los actores deben aprender a vivir con los nuevos sueldos. Entonces, yo creo que en ese sentido tiene mucha razón. Eso, porque el productor, porque la estrella gana muchísimo, entonces todos se tienen que bajar. Obviamente que no golpe, porque llega, si hay algún actor, no sé, que es el que gana lo mínimo, por así decirlo, o es el de la nómina más baja, pues a ese actor se lo deben de dejar hasta ahí, porque no se pueden bajar más. Le tienen que bajar a los de arriba, los que tienen la situación o la vida económicamente hecha. También los actores, los que tienen muchísimo dinero, imagínate, no sé, una estrella como Araceli Arámbula, imposible que se le pague lo que siempre. Entonces, ahora ella tiene que devolverle, no solo a la producción, no solo a los productores, no solo a Teatromex, le tiene que devolver un pago a su público, al pueblo de México. También ellos tienen que bajarse muchísimo, porque no todo es también papá gobierno. ¿Verdad, Joel? ¿Verdad, Mario? Estoy de acuerdo. Ahora, pero sí, estoy de acuerdo, pero no me imagino a López Tarso bajando su sueldo, la verdad. Realmente, bueno, son de esas grandes estrellas que hay que respetar. Pero yo creo que salgo a lo que todos le tienen que entrar, ¿no, don Mario? A todos con dudos, a todos rabones, porque al final es un beneficio para todos. Yo más bien, Mario, ahí sí, yo creo que don Ignacio López Tarso, con esa sabiduría que tiene, porque es un hombre sabio, no por los años, porque puede ser, hay gente que es mucho más longevo y no precisamente sabio. Que es un hombre sabio, que lo hemos conocido, yo creo que don Ignacio es capaz de decir una función cobro y la otra a la mitad. Casi es un hombre que ama el teatro, que es capaz de decir voy gratuito las primeras semanas, a ver qué pasa. A ver qué ocurre, efectivamente. Pero mientras descubrimos qué es lo que va a pasar con el teatro, quien no tiene nada de miedo en esta época de pandemia es Emilio Osorio, a quien hemos visto crecer, hemos visto evolucionar en su carrera como actor y cantante. Y ayer convocó a la prensa para presentar Coro de Amor, que es el nuevo sencillo que está promoviendo con esta chiquita Carol Sevilla. Y bueno, ellos subieron su video a YouTube hace cosa de seis días y hasta ahora lleva poco más de un millón cuatrocientos mil espectadores. Entonces ha ido bastante bien, ¿verdad? A Emilio. Y en esta conferencia online, por supuesto, a través del Zoom, pues estuvo Juan Osorio, que sabemos que siempre está respaldando a su hijo, ¿verdad? Estaba también Miriam, la hija del señor Juan, la hija mayor, que también siempre está muy pendiente de cuidar a su hermano, de todo lo que hace y todo esto. Y entonces, la verdad es que ya teniendo ahí al señor Osorio, no podíamos dejar de preguntarle sobre este anuncio que un par de horas antes había hecho junto con Televisa respecto al cambio de protagonista para su próxima telenovela, ¿Qué pasa con mi familia? Originalmente iba a Livia Brito, sin embargo, ayer nos sorprendieron con el anuncio de que iría finalmente Ariadne Díaz, en lo que será su regreso a las novelas después de un par de años. Y bueno, pues había varias dudas al respecto y es el propio Juan Osorio, abierto como siempre, ¿verdad? Y muy puntual con la información, ¿quién nos responde? Mira, no hay que profundizar mucho. Me junté con, me reuní con ella. Creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Siempre acostumbro a respetar al público. A ustedes, yo estoy en contra de la violencia y de las expresiones no gratas. Yo quiero mucho mi país. Estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falte el respeto a mi país. Por otro lado, tengo a la protagonista ideal, Ariadne Díaz, ha dejado de estar vigente en la pantalla chica, regresa al género, regresa con una propuesta muy buena y estoy muy agradecido de que ella haya aceptado este reto. Creo que Ariadne va a ser un gran personaje alada y rodeada de grandes actores como es Emilio Caro. Ah, perdón, no, no, Caro, no, no. No, no, no. Yo me quedo acá. Pero esa fue la razón, ¿ok? O sea, tuvieron que ver mucho ustedes, tuvieron que ver mucho el público y creo que esta novela merece tener a la protagonista ideal. Yo tengo que asumir la responsabilidad que en este caso la decisión fue mía y no tuve más este... Afortunadamente tengo el apoyo de la empresa y en este momento cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela. Ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que empezar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar. Oye, Joelito... Esto es un poquito del clásico Juan Osorio así, don Mario. Sí, ojalito, entonces también se le va a caer el protagónico de Aventurera y a veces que habían avisado de que iba a ser la próxima Aventurera. Yo no me imagino que para este año sino para el año que entra, pero está entre los planes de Juan Osorio también llevarla como protagonista Aventurera. Entonces yo falta todavía unos meses pero tal parece que también se le va a caer ese proyecto a Livia que es una mujer bellísima y que puede ser una aventurera distinta, diferente a la que hemos acostumbrado a ver últimamente. Así es, adelante, Chapa. Sí, mira, yo lo que quería añadir creo que ahí está la frase clave, la palabra clave que dijo Juan Osorio. Al final se eligió a la ideal, elegí a la ideal. Fíjate que eso me encantó, está hablando de un Juan Osorio Maduro inteligente que sabía desde un principio que iba a ser difícilmente Livia Brito pero por solidaridad como productor salió a apoyarla a decirle que quisiera que fuera Livia Brito la voy a apoyar pero él ya sabía que no podía porque para Juan Osorio lo importante es su público fíjate que inteligente es Juan Osorio y que super fraterno se vio con Livia Brito independiente si Livia Brito sea villana sea santa ya no digo la palabra que dice Marta Lamas o todas sexo o todas santas pero es muy independiente de lo que está pasando con la vida de Livia Brito él la apoyó pero sabía que no se iba a quedar fíjate por otra parte Livia Brito bueno ahorita es la actriz más odiada y sabes que lamentablemente no sé bueno puede ser lamentable para ella es lamentable pero para los mexicanos acuate que los mexicanos les abrimos las puertas a todos los extranjeros como artistas como representantes y les damos la hermandad así somos los mexicanos nada más no nos toquen a otro mexicano porque entonces yo creo que todos los países funcionan igual en ese sentido el paisanazgo nos atrae mucho entonces el que Livia Brito como actriz haya ofendido a Ernesto Cepeda o en toda esta trifulca que se traen dice bueno es la actriz que ofendió a un fotógrafo pero ahora súmale es la actriz extranjera y porque con esto aunque ya tenga sus papeles no va a dejar de ser la extranjera que agredió a un mexicano a un mexicano de un país que le abrió las puertas cuando era niña porque no venía de Suecia lamentablemente Cuba sabiendo su historia que es dolorosa ¿verdad? o sea no viene de Suiza o sea vino a... pero mira pero también somos tan desmemoriados que acuérdate que peores cosas dijo Mónica Naranjo y estamos con alfombra recibiendo siempre a Mónica Naranjo pero ¿dónde está su carrera? así que somos muy desmemoriados yo creo que sí yo creo que sí le ha costado un poquito a Mónica Naranjo nunca volvió a ser esa gran cantante no estoy de acuerdo con Mario de la Reguera pero acabas de hablar ahorita de alfombra Mario ¿y dónde está Mónica Naranjo? pues está tirada pero en alfombra no está de pecho caminando por la alfombra mexicana pues al menos los productores la han vuelto sobre los musicales los productores que se han dedicado la han vuelto a recibir y la han vuelto a vanagloriar y todo eso tienes que defender no Mario porque a tu amiga la defiendes pero no, no, no no, yo no no mi amiga no mi amiga Mónica al contrario estoy comentando con calma muchachos que la verdad es que somos muy malinchistas aquí en México se nos olvida somos muy desmemoriados bueno antes de que este lío continúe que les preve si vamos a una pausa y regresamos porque pues hay hay más que comentar de Juan Osorio y Emilio Osorio no se vayan esto es Jueves Retro en Fórmula Espectacular bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa nuestro Jueves Retro de Fórmula Espectacular compañeros y vamos a concluir sí, ¿verdad? sí, porque justamente esta es la canción de Emilio Osorio que presentó ayer junto con Carol Sevilla Coro de Amor ¿verdad? y estábamos justamente antes del corte con el tema de Juan Osorio y lo que había comentado ya alcanzamos a transmitir la declaración de Juan y nos falta una declaración de Emilio y ahorita les cuento por qué que por cierto ya que estamos escuchando este tema Juan estaba muy feliz y lo compartió en redes sociales porque ha alcanzado muchos views en muy poco tiempo el video y eso ya sabemos que hoy en día es sinónimo de éxito Juan solamente en seis días 1.4 millones en YouTube así que pues la verdad es que le está yendo bastante bien ahora te voy a decir algo ayer me quedé muy muy este me quedé con muy buen sabor de boca de la forma en la que Emilio ha logrado pues ese manejo con los medios esa relación muy cercano les cuento algo contrario lo que se está acostumbrando ahora en las conferencias de que los administradores de estas reuniones vía Zoom te bloquean los micrófonos no tienes que llevar mucho formalismo no aquí era como mucho más familiar el trato sin duda toda la mano de Juan Osorio en esta conferencia también estaba ahí Miriam la hija de Juan que ya comentaron en el bloque anterior muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en fin muy respaldado que está Emilio Osorio y no sé si quieras comentar algo respecto a la declaración de Juan bueno yo pienso que al rato no van a tardar en inventar de que ya hay romance entre Carol y Emilio vas a ver es que también también se habla un poquito de eso y por eso quiero que escuchen a Emilio Osorio pero Flor no sé si tú quieras recibir algo respecto a lo que comentó el señor Juan Osorio adelante con el audio de Emilio Osorio porque ya estamos en eso y cerramos con ese tema vamos a escuchar a Emilio Osorio muy bien yo creo que el que no debe nada teme en primer lugar pero fuera de eso creo que como dice Carol es parte de la carrera es parte de la gente es parte también de los medios a ver si no hubiera seamos sinceros si no hubiera chisme no venderíamos tanto estamos de acuerdo entonces también es parte de que te digo yo como artista yo nunca me voy a enojar por algo malo que digan de mí yo voy a hacer lo que hizo Carol o lo que hicimos todos en este momento reírnos agradecer el que hablen de nosotros o el de ella en este caso o el de mí este y punto sabes yo no me voy a coger lucha como dice mi madre yo no voy a coger lucha ni me voy a enojar con ningún medio porque si yo llego a enojarme con alguno de ustedes de los medios de comunicación el día de mañana ¿quién es el que nos ayuda a llegar a la gente? ¿sabes? son ustedes entonces yo nunca voy a pelear con la mano que me da de comer es sencillo creo que así lo tomo siempre lo he tomado así y como tú dices gracias a Dios he podido formar mi carrera obviamente siempre con el apoyo de mi padre de mi madre del equipo de Matías de Pablo de mi hermana Miriam por mencionar a las cabezas pero lo principal es eso luchar por la carrera creo que es lo más bonito agradecer lo que tengo hoy y agradecer que pues Carol nos acompaña con Coro de Amor y que no sé si próximamente la novela ya no sé qué pasó aquí y es que es que se le preguntó justamente sobre de pronto estos romances que se mencionan en los medios de comunicación ¿no? o algún otro tipo de información y también se le preguntó oye y hay posibilidades de algún romance con Carol ¿verdad? pues ella está muy guapa está en mucho tiempo juntos conviviendo hay posibilidad de romance él dijo bueno pues la verdad es que en este momento no ¿verdad? pero ahora sí que por mí no queda así como que bajita la mano como que dijo que él no estaría nada a disgusto con una relación con esta niña tan bonita y tan guapa y está está tan de moda ahora de que sean ellas las mayores y ellos los más chicos como hemos visto con otros como está ahí está el caso de Cristian Nodal con Melinda pues no no nos sorprendería que pudiera haber una relación porque realmente Emilio ¿qué edad tiene? Emilio debe tener 18 años más o menos 18 años ella que tendrá 25 ¿no? más o menos sí más o menos aproximadamente sí entonces pues te digo está muy de moda ahorita este tipo de relaciones entonces pues bueno bienvenidos bienvenidos si surge pues qué bueno ¿verdad? no hay ningún problema hacen bonita pareja y son encantadores los dos y bueno sería un buen momento para ambos vivir no solamente el romance sino también la experiencia musical y artística que les toca pues vivir ¿no? porque pues van a estar mucho tiempo los vamos a estar oyendo y presentaciones y todo eso así es que yo creo que si Emilio continúa su camino en la actuación pues me parece que le espera una carrera prometedora en el mundo de las novelas en las series es muy echado para adelante me gusta mucho esa actitud de Emilio tan desinhibida como que no le da miedo nada a Chapaneco pues con esa mamá imagínate también ¿no? justamente lo heredó y bueno por ahora porque bueno el chismecito es que se anda con Carol Sevilla Carol debe tener sus 24 25 años algo mucho entonces tampoco es la gran diferencia de edad no es lo mismo que anduviera Emilio con Toñito por ejemplo la de la cadena entonces ahí dirías bueno ahí sí la sugar ¿no? o el caso de Belinda con Cristian Nodal que le lleva 10 años aunque ya se quite 2 sigue siendo mayor Joelito claro 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 exactamente en fin pues vamos a ver qué pasa pero en tanto pues ahí está este sencillo de Emilio Osorio y Carol Sevilla coro de amor ¿verdad? y don Mario pues mientras hay celebración por un lado también hay tristeza en otras partes porque ayer Diego Boneta pues nos hacía partícipes de un momento muy complicado que está viviendo sí que se murió su abuelita qué pena su abuelita Pepa que así le decía Josefa doña Josefa pues falleció y pues él está muy triste porque se ve que había mucha comunión entre ambos este había verdadero cariño tanto de parte de la señora que en paz descanse como de parte de Diego que siempre estuvo muy al pendiente de la señora y pues se murió la abuelita de Diego qué pena y este pues lo acompañamos en sus sentimientos y y esperemos que que pronto retome ya de su actividad porque ya sabes que aquí en la cuestión artística la vida tiene que seguir ¿no? la función tiene que seguir y pues ni hablar ¿no? así es ya está Flor Rubio con nosotros adelante creo que no nos escucha todavía creo que no nos escucha todavía y tengo entendido que es su abuelita por el lado materno ¿verdad? así es ¿tú conoces la historia Chapa? sí doña Pepa vivía en Texas estaba ahí en una casa de descanso y bueno es la mamá de la mamá de Diego Boneta de Astrid este de Astrid Boneta era doña Pepa de Boneta la mamá de Diego Boneta porque recordemos que Diego Boneta lleva artísticamente lleva el apellido de su mamá él es Diego González Boneta su papá es don Lauro González que es un hombre riquísimo multimillonario que construye que está en la industria de los satélites tengo entendido que todavía no me queda claro creo que es nieto sobrino nieto de este señor también de este magnate que ya falleció del famoso que se le conoce como el que le conocía como el maseco que ayer que subió Diego Boneta ayer que subió Diego Boneta esta información me puse a hacer un recuento involuntario esa es la realidad me puse a hacer un recuento involuntario y en esta época de pandemia la verdad es que nuestros famosos han perdido a muchos abuelos a gente de la tercera edad y entonces eso que que decían cuando iniciamos la pandemia se ha cumplido con el paso de los meses porque nuestras personas mayores están están recluidas y contagiadas o no ha afectado mucho en su ánimo porque están recluidas en casa y eso mina la salud Joel si yo me he enterado de más de un caso de gente de avanzada edad que pues cae en una especie de depresión de alguna manera depresión como discreta como disimulada quizás ni siquiera ellos mismos se dan cuenta justamente por eso por este aislamiento por este encierro porque de pronto han tenido que romper con sus rutinas y el resultado es fatal ojalá que esto pueda terminar pronto porque no queremos que siga cobrando más vidas querida la primera fue la mamá de Miguel Bosés te acuerdas Mario fue la primera muerte sí claro fue la primera famosa pero también hay mucho que ver no tanto por el aislamiento sino también la edad fíjate somos más fáciles después de los 60 años que esta enfermedad nos pegue ¿verdad? entonces realmente más que el aislamiento es por eso porque la mamá la abuelita de Bonita estaba en una casa como dice el chapaneco una casa de salud cuidada y todo eso y realmente cura lo que el salir o no salir no fue problema realmente tiene mucho que ver con la enfermedad que la enfermedad a la gente mayor es a la que más le pega ¿no? que la edad no es privativa ahorita les cuento sobre la abuelita de Brandon Don Peniche justamente hablando de problemas de salud regresamos en un instante hay más en el en el jueves retro de Fórmula Espectacular que no es tan retro porque regresamos con música de Emilio Osorio ¿eh? por culpa de Joel ya regresamos ya estamos de regreso con un clásico que nos gusta mucho Mario nos lo ponen de vez en cuando pero esta me encanta acompáñame que fue precisamente el tema de una película que hizo Rocio Durca con con Enrique Guzmán y que lamentablemente ellos la cantan nada más en la película juntos pero a la hora de los discos ¿no? cada quien hizo su propia versión porque las compañías no se pusieron de acuerdo y no se quiso no quisieron prestar ni uno ni el otro este al artista entonces era existe la grabación sobre todo la de la película donde sí cantan los dos pero en discos utilizó una otro cantante Jaime Monet creo que se llama el cantante que que acompaña a Rocio Durca en el disco mientras que mientras que Enrique Guzmán hizo sola la versión acompáñame pues a mí esta es una de mis favoritas además también muy bonita de Augusto de Algueró precisamente oye Mario yo pensé que era la voz de Hilda Aguirre pero pues que Hilda Aguirre nunca cantó yo no sé por qué insistes en Toñita en Hilda Aguirre no sé son fijaciones de Chapané como que tiene que ver Hilda Aguirre en su vida cantó Hilda Aguirre Estelita fue la que la dobló ah ok ok sí sí claro es la que la dobla en la película que hizo este fue Estela Núñez la que la que la dobló no fue ella la que cantó pero es que mucha gente no sabe querido Mario pero gracias a mi ingeniero Iván por esta música tan linda y si me permiten voy a hacer un paréntesis y que vengan los aplausos ingeniero Iván porque está con nosotros mi queridísimo Alex Sirven recién salido de la experiencia de Survival ya nos abrazamos sí rompimos la sana distancia y me da mucho gusto que estés fuera querido Alex querida Flor muchas gracias a ti a toda mi familia hermosa que está en cabina de verdad me siento muy contento me encantó verte tengo muchos años de conocerte y cada día me da más alegría y darme cuenta de un mundo nuevo que vine a conocer después de Survival te voy a decir algo ayer me cambiaste el día platicábamos Alex y yo de su experiencia y me decía que de pronto el ser humano quiere hacer siempre su voluntad y que tú en Survival entendiste que a veces cuando rezamos el Padre Nuestro no lo hacemos en conciencia Alex le quieres contar a la gente mira mi querida Florecita me encantaría yo realmente estoy como sumamente conmovido con la experiencia como podrás entender lo platicaba hoy en la mañana con Alejandro Maldonado cuando estábamos haciendo la clase de yoga le dije que es lo primero que vas a hacer llegando a México voy a sacar una caja de herramientas para encontrar los tornillitos que se me zafaron pero más que eso Flor yo creo que es darte cuenta de una vida muy distinta estamos llenos de cosas que muchas veces no necesitamos podemos vivir de una manera mucho más simple y justamente lo que tú decías México es un país de mucha fe somos muy creyentes y bueno yo como católico rezaba el Padre Nuestro y en el momento en el que cambió mi manera de ver encontrar el verdadero sentido el verdadero fruto del Padre Nuestro cuando decimos hágase tu voluntad cuando yo empecé a dejar que Dios escribiera mi película cuando dejé todo para entregarme a él estando en Survivor empezaron a aparecer de pronto árboles de mangos de pronto empecé a ganar en las eliminaciones porque yo como que confiaba plenamente en la película que Dios tiene escrita para cada uno de nosotros y muchas veces queremos hacer nosotros vivimos en la era de lo inmediato queremos que todo suceda de manera inmediata en nuestras vidas y no es así Flor te prometo Survivor no es una competencia de mentalidad es una competencia de fuerza y voluntad y tú sabes que la voluntad pues es la hermana de la fe y pues bueno me siento muy contento y gracias por permitirme compartirlo oye yo estaba muy preocupada porque ya estabas muy bajo de peso yo sentía que ya unos días más y te me ibas a romper Alex bajaste mucho de peso es mucho sacrificio ¿sabes qué es lo bonito de todo Flor que ahorita me puedo comer todos los panes de estos de chocolate deliciosos ya vine aquí en la tienda que hay en TV Azteca y el problema es que ya me acabé los cuatro que tenían de ayer y los cuatro que vendían hoy en la mañana ya me los comí y lo que más me alegra y lo subo en mis historias es que de pronto la gente me dice oye pero estás muy flaquito yo digo qué bendición quiero seguir así de flaco para poder seguir comiendo estos panes que tanto me gustan de chocolate cuando estás en Survivor una de las cosas que más necesitas es el chocolate las cosas dulces son lo que más se te viene a la mente y ahorita para mí está siendo realmente realmente estoy en un punto en el que me estoy dando cuenta que todo tiene un sentido nuevo donde la música se escucha de una manera diferente y donde cada persona que me encuentro en el camino es un regalo a veces no no nos damos la oportunidad de ver a las personas a los ojos de aprender algo de las personas que conocemos todos los días y Flor yo creo que la nueva religión en estas épocas de pandemia se llama conectar claro quiero que le cuentes a la gente porque bueno afuera pues estaban tus seguidores enojados por la traición de Curvy pero ustedes ya se reencontraron aquí afuera ¿verdad? ¿sabes qué pasa? estoy muy enojado con Curvy y Flor todavía estoy ya hablando con los abogados porque estoy estoy poniendo una demanda ante Curvy porque me dejó muy afectado psicológicamente me siento mal no he podido adaptarme después de lo que no ¿cómo crees Florecita? no 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 con Curvy con Curvy mira entiendes que es parte de un programa de televisión y yo lo que siento es siento muy feo por ella porque ella pues bueno después de eso perdió todo lo que tenía con todos los participantes y salió inmediatamente al día siguiente y Survivor es un reflejo de la vida diaria hay que manejarnos de verdad con congruencia porque en el momento en el que nos salimos un poquito de nuestro carril pues perdemos y el único que pierde es uno ¿pero qué se dijeron tú y Curvy? la verdad Curvy yo ya le dije Curvy no te preocupes a ella la veo muy angustiada la veo muy apenada cada vez que nos vemos de pronto me dice oye quiero invitarte a comer a mi casa quiero pedirte de verdad perdón que lo sepas y de pronto hace una historia y oye de verdad perdóname perdóname yo le digo Curvy de verdad no te preocupes en el momento digo obviamente te saca de como que un poquito de tu lugar pero le digo Curvy no te preocupes y finalmente bueno Curvy hizo un excelente papel en Survivor Curvy es una chava que tiene un corazón noble se me hace una chava que es como que tiene a su niña interior todo el tiempo es Curvy Curvy es Curvy entonces bueno que te digo Florecita tú me conoces y no tengo el más mínimo resentimiento contra ella ¿no estás enojado con nadie ahora que estás afuera y los escuchas hablar adentro? la verdad Florecita yo te tengo que decir que he tenido mucha incongruencia en mucha gente que está adentro todavía he visto entrevistas de algunos de ellos que me decían que me querían tanto y que querían hacer planes conmigo afuera y que llegaban conmigo a llorar y me contaban de sus novias en México y de pronto yo digo ¿cómo puede existir de pronto esta cuestión de decir él es falso cuando de pronto salgo yo y veo todo lo que había yo lo dije muchas veces que me sentía rodeado de una jauría de personas que todo el tiempo estaban como buscando provocarme 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 para que yo comprara boleto pero al final Flor yo salí y la película se contó perfectamente aquí afuera una vez me decía Mapat una excelente productora de televisión y me decía la pantalla es de cristal tú no puedes engañar a la gente y si es cierto o sea finalmente todas las personas que vivieron con nosotros la aventura entienden cuál fue mi historia ahí adentro qué fue lo que fui a vivir y estuve en unas circunstancias muy hostiles de pronto pero florecita salgo y me llevé el premio más grande de todos que es el cariño de la gente que de verdad no paro de recibir muestras de cariño dime una cosa Alex antes de despedir esta entrevista quién es tu gallo ya que estás afuera y ya que estás libre de toda la presión quién debe ganar el verdugo Flor el verdugo yo soy mi gallo yo debería de regresar a Survivor en la segunda temporada de verdad yo creo que yo creo que el verdugo es mi gallo de plano pero no a ver de los que están allá adentro la verdad yo creo que Miguel Ángel Miguel Ángel creo que creo que tiene no sé qué decirte o sea la verdad es que en estos momentos cuando veo las cosas desde afuera me quedé un poco no sé no sé conocí a las personas allá adentro y los veo en la televisión veo tanta incongruencia que no le voy a ninguno ¿de plano? de plano florecita y no quiero que se sienta como algo que no tenga que ver pero pero hablé después de después de estar en Survivor y que hablas las cosas sin pelos en la lengua yo creo que no sé no sé no sé estoy con sentimientos encontrados pero Miguel Ángel lo dejamos en Miguel Ángel gracias querido Alex te abrazo fuerte y ojalá pronto podamos podamos estar en cabina conversando más de esto gracias por este espacio los quiero un abrazo a todo tu auditorio y a toda la familia hermosísima en cabina los quiero gracias Alex sirven con nosotros en el programa el verdugo oye sí el verdugo y siempre con mucha congruencia compañeros sí efectivamente todo el tiempo adelante Chapa sí quería saber Flor qué proyecto viene después de todo esto para Alex sirven no bueno pues Alex sirven ya colgó yo no soy Alex sirven no pero en la mañana pero sí sé fíjate sí sé que acuérdate que él tiene un proyecto de composición él trabaja directamente componiendo música para televisión entonces ahorita se va a concentrar un poco en eso se va a tomar unas vacaciones porque es una experiencia me decía Alex sirven demasiado intensa demasiado fuerte entonces pues tiene que de alguna manera reponerte no solamente físicamente sino también psicológicamente de todo lo que de todo lo que vivió Chapaneco oye Flor pero él tiene cuerpazo como que bajó muchísimo tú que lo viste físicamente no comía básicamente no comía nada vamos a la pausa comercial y regresamos con más de nuestro jueves retro y seguimos conversando si les parece no se vayan esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx y no se vayan a la pausa comercial y no se vayan a la pausa comercial y no se vayan a la pausa comercial